buenas a todos vamos a ver en este pequeño tutorial vamos a ver la instalación de sketchbook en este caso la versión 8.7 para windows 64 y 8.5 para windows de 32 bits entonces el enlace de drive les voy a compartir dentro de un texto lo primero que tenemos que ver para realizar la instalación de sketchbook es saber qué versión de windows tiene nuestro equipo entonces una de las formas sencillas de ver es ingresar a lo que es equipo y en el espacio en blanco donde se encuentran los discos yo voy a hacer clic derecho y poner propiedades entonces me sale a mí las características de mi equipo y voy a buscar esta opción que ese tipo de sistema operativo de 64 bits entonces aquí se le sale la opción del sistema operativo de 32 bits entonces tiene que bajarse la opción de 32 entonces ya sabiendo que cual voy a usar entonces puedo decir si utilizo win 64 o win 32 en este caso voy a usar win perdón win 64 entonces que es el que tengo que usar lo único que voy a hacer desde el enlace en drive por la carpeta en drive donde están compartidos los archivos es hacer clic derecho vamos a usar un poco de zoom es hacer clic derecho dentro del archivo que voy a descargar para buscar la opción de descargar descargar entonces yo voy a hacer un clic y va a empezar la descarga estoy utilizando google chrome entonces va a ser una búsqueda rápida de virus que desde lo que son la plataforma de drive y va a empezar con la descarga ahora muchas veces tal vez algunos no les va a salir la opción de descarga si están en un smartphone no les sale la opción de descarga es porque en el navegador ustedes no han iniciado sesión como pueden ver yo estoy iniciado sesión con una con una cuenta de gmail entonces por eso son las mismas muestras sin ningún problema entonces de la misma manera voy a copiar el link de aquí arriba y para hacer el mismo proceso voy a entrar en lo que es firefox que es otro navegador bastante usado entonces igual tengo yo abierto de la misma manera voy a hacer en este caso por decir quiero descargar de 32 bits igual clic derecho y me busca la opción descargar salgo clic en descargar y en firefox después de hacer la revisión de vídeos o la plataforma drive este virus nos va a salir una pequeña ventana donde nos va a salir esta ventana donde nos pide a nosotros decir que deseamos hacer con el archivo guardar entonces va a empezar a descargar o cancelar si no lo queremos descargar entonces si yo presiono guardar entonces automáticamente va a empezar la descarga como sé si está descargando o no está descargando primeramente en chrome en la parte inferior podemos ver el avance no hay ningún problema en firefox en la parte superior en la parte superior derecha tenemos una flechita si ustedes hacen clic aquí nos dice sketchbox que también se está descargando entonces son las dos formas de verificar que se nos está descargando sin ningún inconveniente el programa sketchbox entonces he hecho la prueba tanto con 32 y 64 bits diferentes navegadores que se está descargando con total normalidad entonces lo único que hacemos nosotros es esperar a que termine de realizar la descarga para poder empezar con este proceso de instalación entonces podemos ver que la versión de 64 bits ya descargada entonces lo único que yo hago es hacer un clic en la parte inferior si eres ya sea 34 32 34 que ha descargado dependiendo del tipo me va a salir una ventana de cambiar dependiendo de la configuración si quiero que este programa de mi computadora voy a presionar que sí entonces y me sale y me sale la opción de el programa de instalación entonces ha pasado a la pantalla de manera rápida y me tiene que mandar a esta otra ventana no tienen que hacer doble clic en el archivo descargado si están abriendo desde el navegador ya que si no va va a ocurrir o van a tener el problema van a tener el problema de que se va a abrir dos instancias de instalación entonces no les va a dejar pasar ya que el pitch book tiene el control de que sólo sea una instancia de instalación ahora si por el que voy a cancelar esto un momento si por x o z motivo ustedes han perdido la instalación y no saben dónde está el archivo entonces ya saben esto se va en mi caso de mí está guardándose en descarga entonces aquí tengo de 32 64 seguramente firefox también terminado de descargar el flechito entonces vemos que ya tengo descargado ambos ambas opciones entonces nuevamente claro ahora si estoy en descarga si yo puedo hacer doble clic para abrir y esperar un poco dependiendo a los requisitos de su sistema esto va a tardar un poco en pasado va a ser rápido entonces hay que ser un poco pacientes esperar y llegar a lo que es la pantalla bienvenido a autodex sketchbook lo único que voy a hacer aquí ahora es presionar siguiente un poco más grande la ubicación del archivo voy a dejar la ubicación por defecto voy a decir que se va a añadir a la barra de herramientas y también en el escritorio nos genera un enlace directo voy a presionar siguiente aquí me pide qué tipos de archivo son los que puede seleccionar o podemos abrir con nuestros ojos son muchos archivos entonces lo voy a dejar por el defecto en el que está voy a presionar siguiente y el botón siguiente cambia por instalar hago clic en instalar y espero a que instale también el proceso de instalación puede ser un poco lento o puede demorar un poco más en morar un poco más por el tema de las características de su equipo entonces esperamos ya empezado con la copia y ha empezado con la instalación me dice termino y me dice mostrar el archivo leame entonces este archivo leame no son más que las instrucciones lo voy a dejar pueden ver que tiene facebook que en diferentes idiomas en algunas configuraciones puede realizar pero más de información entonces con eso ya se ha terminado la instalación aquí como pueden ver el programa de ha terminado de instalar el software siguiente sketchbook lo único que presionó es listo con eso se cierra la ventana voy a mi escritorio y busco este iconito de lápiz como pueden ver sketchbook entonces este es mi icono de acceso directo si por xz motivo no aparecería en su escritorio también pueden irse al menú de inicio buscar entre los programas sketchbook o también hemos estado ordenado alfabéticamente ir y buscar lo que es sketchbook sketchbook entonces vamos a buscar entonces si no está tendría que estar dentro de lo que es autodesk aquí está entonces es autodesk sketchbook dentro van a encontrar también el lapicito entonces no van a encontrar sino dentro de la carpeta autodesk sketchbook entonces es el las dos formas de ingresar lo único que yo hago es abrir el archivo pero un momento que pueda abrir entonces vengo me dice analítico le digo ok entonces con esto nosotros tenemos instalado sketchbook aquí nos da algunas recomendaciones de cómo se puede usar también nos da un ejemplo muy interesante utilizar un track pack que es un pequeño dispositivo de dibujo que es como una como una alfombra donde ustedes pueden dibujar y todo lo que dibujan va a ser representado en sketchbook tiene una compatibilidad con este tipo de dispositivos entonces ya estamos dentro de sketchbook pueden hacer como pueden ver los diferentes vídeos que tienen dentro de la plataforma entonces ustedes pueden hacer diferentes cosas entonces con las diferentes herramientas como podemos como tenemos tanto en la parte izquierda como en la parte superior entonces son elementos muy muy importantes tenemos las opciones de file que es archivo editar imagen de imagen windows que son las herramientas que va a mostrar y el archivo de ayuda entonces son las opciones básicas o la forma de instalar perdón lo que es sketchbook es un proceso bastante sencillo bastante interesante y muy intuitivo entonces ya es el momento ahora de que ustedes puedan empezar a utilizar todas estas herramientas todas las herramientas que les pide para que puedan realizar la consigna solicitar muchas gracias y será hasta un nuevo vídeo hasta luego